La valoración que tenemos es altamente positiva. Ver el trabajo en conjunto que se está realizando entre los tres municipios, los privados y el ámbito educativo, es algo que es muy gratificante trabajar en ello y ver cómo esta sinergia que se forma entre todas las instituciones, el resultado año tras año es cada vez mejorador. ¿Cómo van a ser las actividades en estos tres días? Las actividades están divididas en tres ejes, en el eje gubernamental, en el eje empresario-emprendedor y en el eje educativo. No, empezando del día miércoles hasta el día viernes. El día jueves, que es el día de empresa-emprendedor, se ha apuntado a lo local, diciendo, bueno, desde Río Cuarto, desde el interior del interior, como muchas veces nosotros nos definimos, se puede llegar a hacer grandes cosas. Hoy la globalización y esta transformación digital no entiende de fronteras y no entiende de países, sino que entiende de conocimiento. Y es ahí donde nosotros debemos dar la verdadera competencia. ¿Se puede potenciar desde Río Cuarto y generar diferentes programas hacia el resto del país, del mundo? Pero absolutamente, digamos, esta transformación digital no entiende de fronteras. O sea, nosotros lo que se está trabajando de la mesa y una de las acciones de esta semana y no ahora, es decirle a nuestro ecosistema local del Gran Río Cuarto, zona de influencia, decirle, se puede, se puede transformar y con poco. Es la nueva era lo que estamos viviendo y es la materia gris el mayor capital de las nuevas sociedades. Y ahí es donde debemos trabajar todos en conjunto, no solamente un solo sector. Y además de las experiencias locales, se ha invitado a disertantes que han desarrollado iniciativas a nivel nacional. Sí, a nivel nacional, a nivel mundial, digamos. A nivel nacional tenemos a Martín Parcelli, que él viene a ser un poco la persona que dice, es muy lindo esto, la transformación digital, pero aquí hay mucha gente afuera. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Cómo atacarlo? Bueno, entonces viene Martín, después viene obviamente de manera local vienen grandes empresas como CIMA, Ceruti, Intercity, que van a estar presentes. Bueno, y la línea educativa Leandro que va a ser la mejor, la estrella de la semana.